Sí, muy buenas noches a todos. Hoy el Colegio Santa Clara se engalana en una noche especial. Hace tres meses aproximadamente, nos reunimos con los padres que fueron seleccionados los estudiantes de Reyes en nuestro colegio por salón. Fueron tres meses aproximadamente de intenso trabajo. Hoy culminamos esa noche especial. Todos han sido ganadores, todos. Me honra decirles con gran orgullo, queridos padres comprometidos, que hoy se sientan en esas sillas de preferencia, detrás de sus hijos, que nos sentimos sumamente orgullosos de ustedes, de su compartir con nosotros los maestros, con nuestros estudiantes, y que hayamos podido llegar por primera vez a un reinado de primavera en el Colegio Santa Clara, profundos de nuestro colegio. Los sentimos con mucho orgullo y quiero que me den un fuerte aplauso a estos padres de los Reyes que se comprometieron con nosotros. Pónganse de pie los que se encuentran aquí, los papás de los Reyes. Pónganse de pie, que están aquí al frente, a mi derecha y a mi izquierda. Todos de pie. Ellos se comprometieron, dieron su tiempo, cumplieron con sus hijos. Gracias, padres. Van a ver el fruto de su trabajo esta noche. Y sin más preámbulos, le vamos a dejar con nuestra maestra de ceremonia, la señora Ortiz. ¡Buenas noches, Santa Clara! ¡Buenas noches! Bienvenidos todos al reinado de primavera. Estemos todos atentos a lo que ha de ocurrir. Bienvenidos a este primer reinado de primavera. La primavera ya está aquí. ¡Qué alegría de primavera! ¡Cómo se alargan los días! Atrás quedó ese invierno. Con esas noches tan frías. Lluvia, flores, viento, el frescor de la mañana, el calor del mediodía. Esa es la primavera que nos llena de alegría. Rosas, claveres y jazmines. Campanillas y azucenas. Hadas y mariposas. Salgan de vuestro escondite. Nos preparamos en esta hora para la primera representación con el Prekinder, Kinder y Primero. ¡Vamos a recibirle al Prekinder, Kinder y Primero! ¡Con un fuerte aplauso! Nuestros artistas del Preescolar. Tengo flores muy hermosas del Prekinder, del Kinder y el primer grado. Todos vienen a engañar con este el primer bailarle, la primera presentación artística en este baile de coronación de primavera. Se va preparando el cuarto grado para que tan pronto el Prekinder, Kinder y Primero haga su representación y lo pasamos al cuarto grado. ¡Sí, Júlia! ¡Sí referyen,ones! ¡Sí! ¡No, 되어 Chim! ¡Nos, por favor! ¡ lång¬,�i Plante! ¡Arety! ¡Arety, ahwea! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Saben flores cultivar a la moda, a la moda Saben flores cultivar a la moda del lugar Las plantamos con las manos, con las manos, con las manos Las plantamos con las manos a la moda del lugar Saben flores cultivar a la moda, a la moda Saben flores cultivar a la moda del lugar Las plantamos con los pies, con los pies, con los pies Las plantamos con los pies a la moda del lugar Saben flores cultivar a la moda, a la moda Saben flores cultivar a la moda del lugar Las plantamos con las rodillas, con las rodillas, con las rodillas Las plantamos con las rodillas a la moda del lugar Un aplauso para entre quince, quince y el primer grado Que nos enseñaron a plantar las bellas flores de la primavera Y muy hermosas las maripositas y también los aldineros Cuando llega la primavera, todo florece Es un resurgir, todo vuelve a nacer Los animalitos salen de sus escondites Y las mariposas dejan su cristalidad Y se convierten en bellas mariposas Así es la naturaleza Bailará un lindo y emotivo vals El cuarto grado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ...y van a estar en algo bien duroso. Su orgullosa madre es el turno y el guano. La mujer para la señora de la Pia, ...y vamos a sentir que se ha de contratar a la dirección. No se detengan por nada con nadie. Nunca paren que soñar, como dice la dirección. Sexto mes, junio, sudo la rosa. Un color de la mou y la pasión. Aunque cada color tiene un certificado distinto ...y el número de las flores nos lleva un mensaje particular, ...la rosa representa belleza y perversidad, ...al igual que lo tiene el Juan Tornado. A la nina Andrea del Valle, ... ...y a la nina Andrea del Valle, ... ...y a la nina Andrea del Valle, ... ...a la nina Andrea del Valle, ... ...y a la nina Andrea del Valle, ... ...y a la nina Andrea del Valle, ... ser doctora. Sus orgullosos padres son José, ex alumna y Nancy. Arrella, el conjunto de deportes, el 10 y la televisión. Cuando sea grande, quiere ser margánico de autos de carrera. La maestra dice que será un hombre. ¿Qué será? Son su orgulloso padres, Víctor y Cristel. Su maestra, la señora Venta, lo desea en sus caminos educativos, éxito y que sus papás sean siempre sus principales amigos. Séptimo mes, Dios del Pintín, con sus utilizados flores, o escuelas de caballeros y bolistas corazón abierto, un marquilloso afecto. Recibamos a los 10 del quinto grado. Joari González Pagani, Fabián Andrés Rodríguez Rivera. Joari, niño que lo gusta, el bolivón mira mucho a su patrón, con 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 su patrón, su orgullosa patrón, con su 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 patrón, Esta flor representa a los reyes del sexto grado. Cuando nos muestran sus sotos y ritmos de cadenas al mundo. A mientras Leina le gusta salir con la mitad, ir al cine y jugar bien, porque sea alguien que le será arquitecta, su orgulloso padre. Como le dicen de cariño, le gusta ir al cine, jugar bien y a ir a la playa. Cuando sea grande quiere ser doctor. Su orgulloso padre, José y Marilyn. Su nueva maestra, la señora Esti, le desea éxito en todo lo que emprenda. Vamos para el mes de septiembre. La flor del azte. Se le han atribuido poderes mágicos. Antiguamente se creía que se quemaban las hojas y su perfume ahuyentaba el mal. Hoy día esta flor es considerada como un talismán del amor. Recibamos a los reyes del séptimo grado, Yolimar Ortiz Rivera y Anthony William Pirúes Marín. A nuestra reina, Yoli, como carillosamente le llaman sus familiares, le encanta jugar bodebol, escuchar música y trabajar en la computadora junto a su papá. En el futuro desea ser abogada o doctora. Su venta se caracterizó mayormente por los dulces de presa, las cuales crearon una crisis al acabarse, ya que la intermedia se volvió adicta a ellos. Son sus orgullosos padres, Rafael y Yolanda. Nuestro rey es un todo un caballero. Le encanta jugar pelota y pertenece al equipo de Angels en Valladriba. Le encanta ir de pesca. Son sus orgullosos padres, Antonio y Mildred. Y sus maestras, la señora Sarmiento. Desea que Yol tenga una noche de ensueño, alegría y emociones. Y a don Anthony, tus sueños se realizarán por tu esfuerzo y tesón. Vamos para el mes de octubre. La flor, la caléndula, brillante y colorida, de grandes flores anaranjadas. Es quinta esencia de las flores de otoño. Le presenta afecto y gracia, como lo representan los reyes del octavo C. Gabriela Rose, Figueroa Hernández y Robert Álamo Rivera. A Gabi le gusta ir al cine, a la playa, compartir con amistades y hablar por el celular. Le encanta la música, el hip hop, y tiene también entre ellas a la salsa entre sus favoritas. Le encanta bailar, desea estudiar artigráficas y lo que tenga que ver con el espacio. Le gustará ser astronauta, sus orgullosos padres Ángel y Gloria. A nuestro rey le encanta jugar pelota, ir a la playa, escuchar música, salir a comer y visitar diferentes lugares. Le gustaría ser un buen atleta y quiere ser neurocirugano. Sus orgullosos padres, José y Ada. La señora Camacho, su maestra, le desea éxito, dedicación, esfuerzo y mucha perseverancia, ya que es el camino al éxito. Noviembre, flor y santemo. Sin color del sol. Era muy apreciado antiguamente. Se dice que si se coloca un simple pétalo en el corte de una copa de vino, aportará una larga y saludable un vida. Decidamos a los verdes del octavo O. Omario Lozada Encarnación y Julián Andrés de Hidro Caberullé. Adán, como cariñosamente le dice a su abuela y que Maritza le encanta modelar, escuchar música, tocar guitarra y ser monaguillo. Desea un futuro ser veterinaria. Sueña con tener una figa llena de animales. Ella sintió mucha emoción al ser escogida como candidata de INA. Sueña como todas con la corona. Sus orgullosos padres, Omaira y Catherine y Maritza. A nuestro gordo de cariño le gusta escribir y escuchar música, cantar y jugar al box. Educador del soccer en el equipo CSI de Dorado. Y desea convertirse en piloto y abogado. Es todo un caballero. Ayudó a su reina a lograr hacer pasos de bailarina guiándolo para que ganara su confianza. Su orgulloso padre, Rubén y Carmen Teresa. Y por ahí hay una abuela muy orgullosa también. Su maestra, Crecio Mayra, nació para brillar. Sus sueños están al alcance de sus manos mientras los persiga. Sabe que Rubén es el estriplicante y galante. El cielo es su meta y sus sueños la fuerza. Es el mensaje de mis oliveras. Y por último, el mes de diciembre, cuya flor es la flor de pascua. Es una planta de origen mexicano. Y cuenta la leyenda que una niña colocó una humilde planta en el altar de una iglesia. Y sus ojos se convirtieron en flores rojas, simbolizando la alegría y la felicidad. Recibamos a los reyes del novelo grado. Gerardín, Alexandra, Pacheco y Sarmiento y Justin Steven en el sueño pintado. Nuestra reina tiene muchos pasatiempos, entre ellos escuchar música, cantar y bailar. Realiza artesanías, practica deportes y pertenece al equipo elite de baloncesto nacional femenino de Puerto Rico. Desea estudiar arte culinario y convertirse en chef. Sus orgullosos padres Gerard, Ibis y Sarmiento. En cuanto a nuestro rey, le gusta oír música, bailar, chatear, hacer chistes y ver televisión. Quiere ser un gran siluano plástico. Su primera cliente, Ibis y Sarmiento, el día de una gran preocupación. El sujetar a la reina durante el baile, ya que su mamá trabaja en la escuela. Son sus orgullosos padres, Julio y Luz. Su maestra, la señora Ortiz, piensa que Gerardín es una niña hermosa. Y con su traje azul se parezca sedicienta. Porque al fin verás sus sueños realizados. Yo soy un joven dinámico, inquieto y sociable que tiene la capacidad de alcanzar su meta. Vamos a darle un aplauso a todos los candidatos. Nuestras bellas y reinas de este reinado de primavera. Vamos. Vamos. Vamos a presentar a los portadores de las coronas de las reinas y princesas de la noche. El padre, el padre, Ari Machuca, seguido de las camisetas que llevan las flores de las candidatas. Y vamos a darle un aplauso a las niñas que están sirviendo las flores. Los varones que llevan los obsequios cada uno de los padres y llevan la corona del rey. Y la sigla de las reinas. Vamos a darle otro aplauso a nuestros reyes en esta noche. El pre-kinder. El pre-kinder. Vamos, pando. El pre-kinder. ¿Cuánto va con los de pre-kinder? El kinder. ¿Cuánto va con los de trinero? Los de segundo grado. Tercer grado. Tercer grado. Se va preparando el quinto grado para su baile. Cuarto grado. Quinto. Quinto. Sexto grado. Séptimo grado. Octavo 6 Octavo 6 Y Romero Bravo Este reinado está lleno de color El color de las flores Las luces y también los colores del viento En este momento El baile del quinto grado Te crees señor de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda loca La planta o criatura Si va y está Tiene alma Es un ser ¿Tú crees que igual a ti Es todo el mundo? Y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pesadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor Escuchaste aullar los lobos A la luna azul O has visto a un lince sonreír O unirte a la voz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por veredas en el bosque Rondemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Sin pensar un instante en su valor Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices tan unidos En un ciclo fraternal Que eterno es Escuchaste aullar los lobos A la luna azul O has visto a un lince sonreír O unirte a la luz de las montañas Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Cuán alto el árbol será Si lo portasol Si lo portasol nunca se sabrá Y no irás a la luz de las montañas Y no irás aullar los lobos Para ti sin colores en el viento descubrir Sin colores en el viento descubrir Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas Y no irás a la luz de las montañas En el momento la canción de la película Pocahontas, todo estaba hermoso con los dolores alegres y brillantes, pero también hay colores oscuros, tenemos que ver la vida de distintas maneras. Ahora tenemos el segundo, a veces no nos detenemos a pensar en los demás, estamos tan ocupados que no vemos las cosas lindas que nos rodean y se aprende tanto cuando compartimos. En un mundo imperfecto y podemos desear vivir en un mundo ideal, en segundo grado, baila, un mundo ideal. ¡Vamos! 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 quisiéramos vivir en un mundo ideal como este es el baile del segundo grado pero a veces no nos detenemos a pensar en los demás y estamos tan ocupados que no vemos las cosas lindas que nos rodean se aprende tanto cuando compartimos nuestras alas y ese es el baile del octavo C de la señora Camacho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Christopher Pereira un aplauso tercer lugar nivel prejuvenil Johannes González y Fabián Rodríguez Johannes González y Fabián Rodríguez tercer lugar quiere decir que entre los otros candidatos se encuentra el rey de esta categoría y la primera finalista los felicitamos a los cuartos y terceros finalistas vamos de la categoría prejuvenil vamos a pedirle que vayan a los otros candidatos y le pedimos ahora a los de la categoría juvenil séptimo octavo O octavo C y noveno que suban para seleccionar los finalistas los cuartos y terceros finalistas de esta categoría de esta categoría cuarto finalista del nivel juvenil del nivel juvenil cuarto finalista Geraldine Pacheco y Justin Eusebio son los cuartos finalistas terceros finalistas tercer finalista en el nivel juvenil Gabriela Figueroa Gabriela Figueroa y Robert Álamo del octavo C Gabriela Figueroa y Robert Álamo los felicitamos los ganadores del nivel juvenil en cuarta y tercera posición vamos a darle un aplauso a cada uno de estos representantes de esta categoría quiere decir que la competencia en el nivel juvenil está entre el séptimo y el octavo O ¿cuánto van con el séptimo? ¿y cuánto van con el octavo O? Nuestras felicitaciones a todos ellos pero no se vaya nadie continuamos con los bailes y luego sacaremos la primera y segunda posición y sabremos quiénes son los reyes de nuestro colegio de cada una de las categorías se prepara en este momento el tercer grado tercer grado está muy elegante cada una de esas princesas cada una de las reinas de los salones con sus respectivos príncipes en estos momentos tenemos al tercer grado que se va preparando todos tenemos sueños no podemos vivir sin ellos son nuestra razón para seguir adelante algunos se logran otros tal vez se nos hagan más difíciles pero no imposibles podemos soñar y el cielo siempre será nuestro límite en unos instantes el tercer grado tendrás tu baile sueña nos preparamos entonces para recibir al tercer grado el tercer grado el tercer grado el tercer grado el tercer grado ¡Meri! Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existe en fronteras Ese amor sin barreras, no mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad No me sueña, sueña, sueña Que no existe en fronteras Sin barreras No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Con un mundo de todos los días Con un mundo de todos los días La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tú 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 ¡Vale la pena soñar! ¡Sueña el tercer grado! Muchas gracias muchachos En ocasiones tenemos tanto y no lo sabemos agradecer No apreciamos los detalles de las flores Desperdiciamos lo grandioso de un amanecer Tantas cosas que pasan desapercibidas Pero solo cuando encontramos a alguien Que nos hace pensar, sentir Nos encontramos a nosotros mismos Y vemos las cosas de un color diferente En este momento tendremos al sexto grado ¡Vale la pena! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 next time. que suba a la tarima. A la señora Carmen París, en representación del comité de padres del colegio, por favor, que suban a la tarima. Padre Luis Olof, favor, de subir a la tarima. Señora Alicea, a lo mejor está haciendo algún que hacer por ahí Si estaría disponible podría llegar hasta la tarima Queridos padres, cuando comencé ahorita a saludarles Le di las gracias encarecidamente Me siento tan orgullosa de ustedes Del compromiso que ustedes hicieron con sus hijos Y le dije, vamos a ver la sorpresa Gracias a ustedes padres Podemos hacerle entrega al padre Luis Olmo De la cantidad de 8.128 dólares con 39 centavos Padres, otro aplauso Gracias padres, se los dije Ustedes son nuestra fuerza y sus niños también Todos unidos lo logramos Gracias Sorpresa padre ¿Va a decir algo? Don Félix, ¿qué desea decir algo? Bueno Yo creo que este esfuerzo Ha valido la pena No solamente por este dinero Que pues siempre Es una gran ayuda para nuestras metas Lo que queremos lograr Algunos se están preguntando sobre la cancha De bajo techo Esa es nuestra gran meta todavía Saben que tuvimos que hacer Por orden de la agencia De 30 horas Pues la rampa Que también algunos padres estaban pidiendo Y la nueva entrada Pero ahora no tengo otro proyecto Sino el de la cancha de bajo techo Que todavía se lleva bastante Pero agradezco Porque he visto que los padres Han estado aquí En su colegio Trabajando Y ver a los padres Que están contribuyendo Que están ayudando a sus niños La verdad que Nos gustó mucho Ese detalle De este trabajo Pero también Yo creo que aquí Los ganadores son Todos estos niños Jóvenes Que han hecho esta maravilla Que hemos visto hoy Así que Yo creo que ese es el gran regalo De esta noche Primavera Que aunque es viernes De dolores Lo sabemos Pues hemos tenido que Escoger esta fecha Gracias a todos Por la contribución Y esperamos que este dinero Sea bien bien empleado Dios les bendiga Gracias ¿Quién lo quiere cambiar? El cheque es bueno Ahora vamos a tener el baile Del octavo O Y luego Vamos a encoger A los soberanos Pero antes Escuchemos Este tiempo de vals Por el octavo O ¡Eso es bueno! ¡Gracias! ¡Empecé! 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 ¡Vamos! ¡Empecé! ¡Venny! ¡Venny! ¡Gracias! No se vaya nadie que acaban de bajar los precios, todo está a mitad de precio, así que si no han pasado por los kioskos acérquense, todo se va. ¡Gracias! 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 Ahora nos preparamos para la elección más importante, los reyes. los finalistas la primera finalista y el rey y la reina de cada una de las categorías recuerde, puede pasar por los kioscos dame unos minutitos para preparar la silla para nuestros reyes toda extensión ganará el kinder ganará segundo ganará séptimo ganará octavo vamos a ver vamos a pedirle a los candidatos del nivel infantil de kinder y segundo que suban a la tarima para determinar quién serán los reyes y quién serán los primeros finalistas el kinder y el segundo grado vamos a ver entre kinder y segundo subimos de frente al público miren que hermosos están el kinder y el segundo grado denle un fuerte aplauso porque ambos son ganadores nos preparamos para decidir quiénes son los primeros finalistas y quién es la reina y el rey del nivel infantil y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado y quién es la reina y el segundo grado Infantil, Aladis, segundo lugar, Aladis Meléndez y Manuel Néstor, quiere decir que la gran reina del nivel infantil y el rey del nivel infantil es Yodali Petrana y David Campos. ¡Vamos! ¡Felicitamos al Kinder! ¡Y felicitamos también a los primeros finalistas! Ya tenemos los reyes del nivel infantil y los primeros finalistas. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 prejuvenil prejuvenil vamos a pedirle de tercero a sexto grado los los de tercero ahora tenemos el nivel prejuvenil vamos a ver segundo lugar segundo lugar viene siendo el primer finalista tenemos el segundo lugar que viene siendo la primera finalista quieren saber oh perdón Alianis del Valle y Alem Vega quiere decir que el primer lugar es Chania Vega y Miguel González esa es la reina del nivel prejuvenil Chania Vega y Miguel González los felicitamos a la señora a la señora de la cruz del tercer grado con los belles Chania Vega y Miguel González tenemos muy elegantes este es el nivel prejuvenil este es el nivel prejuvenil un aplauso para el tercero un aplauso para el tercero vamos a pedirle vamos a pedirle al séptimo y octavo grado que suba felicitamos al tercer grado y al kinder por tan hermosos reyes sus reinas sus reinas y sus reyes y ahora sí vamos para el último vamos a ver ¿cuánto quieren saber los ganadores? no me convencen ¿cuánto quieren saber los ganadores? vamos a darle un aplauso fuerte al séptimo y al octavo entonces decimos que en el nivel juvenil en el nivel juvenil la segunda finalista que viene siendo la primera y los otros serán los reyes son ¿quieres saberlo? vamos a ver están nerviosos están bien elegantes están viendo el traje verde están viendo el traje rosa se ven maravillosos pues dicen y está escrito que que el segunda finalista es Johnny Mara Ortiz y Anthony Videl en el séptimo grado nuestra gran reina homení Maira Lozada y Nubén Federa el octavo sí Maira Lozada y Nubén Federa felicitamos a la señora a los padres de cada uno de los reyes y reinas que trabajaron para el éxito de la misma y Nubén Federa y Nubén Federa Y la gran reina de esta actividad, la señora Renta, que trabajó por el reglado, ¿verdad? Y impartiendo el ánimo a cada una de las maestras. Damos las gracias a todos los padres, maestros que colaboraron, a los maestros de título por su cooperación. Y aquí todos ganan porque todos son parte de la gran familia de Santa Clara. Ahora sí, tenemos nuestro séquito completo con nuestras reglas del nivel infantil, prejuvenil y juvenil. ¡Un aplauso para todos! ¡Que viva la reina! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Vamos! ¡Vamos a pedirle a los reyes que bailen con las reinas de aquí para tomarles una foto con sus parejas! ¡Viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Preparamos ahora las reinas para bailar con su rey! ¡Vamos! ¡Que viva el rey! ¡Vamos a bailar con el rey! ¡Pon la cosita en la silla! ¡Viva la rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡La reina del Quipene! ¡Los reyes del octavo! ¡Y de este tercer Ravo! ¡Los felicitamos! ¡Que pasen todo! ¡Buenas noches!